Música Señores, el Distrito Nacional y la Provincia de la Altagracia ya a partir de hoy no tienen toque de queda, pero esto no implica que deben de dejar las medidas establecidas por las autoridades y recordar que solamente hasta las 12 de la noche se va a vender bebidas alcohólicas. O sea, no tienen toque de queda, pero sí permanecen las otras medidas. Uso de mascarilla obligatorio, utilizar sus métodos de higienización de sus manos, pero también recordarles que deben ir a vacunarse. En estos días estamos viendo que han bajado la cantidad de personas en los centros. Estamos confiados en que sería que ya estamos llegando al tope de que ya no tenemos más personas que les falta por vacunar. Pero si a usted le falta por vacunarse, entonces vaya al centro de vacunación que están disponibles. Aquí tenemos vacunas y están en los centros esperando por que usted vaya. En las otras provincias del país permanecen las medidas establecidas por las autoridades, también seguir e ir a vacunarse. También otro aspecto, señores, va a haber lluvia. Así que salga con su paraguas. Esta semana va a haber agua, aparentemente. Y debemos ir con el paraguas en la cartera, en donde sea, pero no salga sin prepararse, porque esta semana va a haber un poquito de agua. Recordarles también que Edith está de vacaciones. Edith está de vacaciones y estaré con ustedes unas dos semanas en este programa. Así que nosotros les agradecemos muchísimo por estar con nosotros. Vamos a seguir manteniéndoles informados de las cosas que tenemos y las otras que vienen. Recuerden que en el Palacio Nacional el presidente de la República estaba recibiendo en el día de hoy un informe sobre el tema de seguridad ciudadana y anunció que iba a extenderse a otras comunidades del Distrito Nacional y San Francisco de Macorís. También reiterarle que tenemos que estar pendiente de todo cuanto ocurra en estas semanas y ver también el accionar de nuestras autoridades. Tenemos que acompañarlos porque si bien hemos bajado en aspecto de COVID-19, debemos mantener la guardia. O sea, estamos celebrando que en el distrito no tengamos ya toque de queda, pero eso quiere decir que también tenemos mayor responsabilidad porque de acuerdo a cómo nos comportemos, podríamos volver para atrás o seguir hacia adelante. Y todos ya queremos volver a la normalidad, poder salir y compartir con nuestra familia. Entonces, es muy importante que todos asumamos nuestra responsabilidad en este caso. Gracias por estar con nosotros a través de las redes sociales, nuestras plataformas. Gracias por seguirnos a través de Teleradio América y nos vemos en una próxima ocasión. Bye, bye. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!